¡Apa! Con esta linda música le damos la bienvenida a nuestro Veracruz Agropecuario en un martes de apicultura, de academia y de pesca. Estamos súper felices porque tenemos un programón, échale nomás, conversaremos con estudiantes de la Facultad de Química de la Universidad Veracruzana. Estas especialistas en el área químico-farmacobiólogo que crece dieron a la tarea de estudiar la miel, de estudiar diferentes productos de la colmena, de destacar las propiedades y hoy vienen a socializar esta información a la cual le han destinado una buena cantidad de investigación porque tiene que ver con sus proyectos no solo académicos sino también sus apuestas de vida. Y hablando de apuestas de vida, ¿qué decir de un lugar tan hermoso como Alvarado, Veracruz? Hoy tenemos una mesa muy linda en este estudio. Si usted nos escucha a través de Radio Más, queremos decirle que tendremos hoy la oportunidad de conversar y de conocer detalles de una educación técnica pesquera que se realiza allá en Alvarado desde hace 51 años. Se encuentran hoy integrantes de la Escuela Secundaria Técnica Pesquera número 20 y nos compartirán de la importante misión que ellos desempeñan y fungen allá en esta ciudad y puerto en la formación de nuevos valores. Que están contribuyendo al auténtico desarrollo regional de un sitio por vocación pesquera, como por todos es conocido, pero además también conscientes de que hay que fusionar nuevos saberes y destrezas que les permitan a estas chicas y chicos involucrarse en el sector productivo. Además de Escuela es un internado también y de verdad que es un proyecto bastante noble, decoroso, que hoy nos brinda mucho orgullo y nuestro Veracruz agropecuario. Así que es una tarde o noche de juventudes, desde la apicultura hasta la producción pesquera estaremos abordando, como todas las veces, le invitamos a que nos llame, estamos en vivo en el 2288-423500 y también a través de las redes sociales nos encantaría conocer sus comentarios, opiniones, impresiones o alguna reflexión a propósito de los temas que preparó la producción de este programa para ustedes en esta ocasión. Y es momento de comenzar, lo hacemos escuchando nuestra agrocartelera e inmediatamente después nos iremos hasta Álamo, Temapache. Allá conversamos con Timoteo Ortiz Cruz, que nos habla precisamente de la producción de derivados de la miel que realizan en esta región norte de la entidad veracruzana. La Secretaría del Medio Ambiente te invita a reciclar tu Navidad. Trae tu árbol de Navidad natural del 9 de enero al 23 de febrero. Veracruz se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en el reciclaje y reutilización de arbolitos de Navidad. Para mayores informes en la página www.veracruz.gov.mx-medioambiente o a los siguientes teléfonos al 2288-181800 al 2288-181111 ext. 117. Donde podrás encontrar los diferentes centros y puntos de acopio en todo el estado de Veracruz para ir a dejar tu arbolito de Navidad y juntos contribuir al reciclaje. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan a la plática, la producción y el negocio de la leche. ¿Hacia dónde va? Se llevará a cabo el 17 de febrero de 11.30 de la mañana a 13.30 horas en la Fundación Proempleo, ubicada en la calle Carrillo Puerto número 40 en la Colonia Centro en la ciudad de Jalapa, Veracruz. El cupo es limitado. Para mayores informes al 2281-109924 y al 2281-957571 o en el Facebook Amigos por la Capacitación. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller produciendo huevos con gallinas de doble propósito en pastoreo. Se llevará a cabo el 16 y 17 de marzo de 9 de la mañana a 18 horas en la Granja Sustentable La Eterna Juventud, ubicada en la calle Niños Héroes número 6 en la Estanzuela, Veracruz. Será impartido por el médico veterinario-ostotecnista Abel Rivas Contreras. El cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones al 2281-109924 o al 2281-957571 o en el Facebook Amigos por la Capacitación. Te invitamos al Festival Flores de Primavera Jalapa, que se llevará a cabo del 14 al 17 de marzo en el Parque Bicentenario, ubicado en la avenida Ávila Camacho, Zona Centro. De 10 de la mañana a 20 horas, donde encontrarás expoventa, plantas, artesanías, concursos, música en vivo, comida, arte, talleres, entre otras cosas más. La entrada es libre. Mi nombre es Timoteo Ortiz Cruz. Somos productores de miel. Realizamos varios productos, que es como el propóleo, jabones, cremas. Son varios productos los que hacemos y pues ahorita estamos en el proceso de hacer una sala de extracción. Se está realizando una sala de extracción. Va más o menos un 70% de la obra, gracias al gobierno del estado, al gobierno del municipio, que nos están apoyando. Y pues esperamos tener mejores beneficios con esta obra. Y pues esa es la intención de mejorar nuestros productos, tener mayor mercado. La intención es de maquilar también con la construcción que está. Es una obra regular de tamaño para atender, yo creo, arriba de mil cajas por temporada. Y estamos pues trabajando conjuntamente con los compañeros, que somos seis socios. Es un total de 700, 800 cajas más o menos las que se trabajan. Y pues primeramente Dios que salga todo bien. Uno es la miel y el panal, que se produce también panal, el propóleo, los jabones, las cremas. Sí, pues son 700, 800 colmenas que se trabajan. Y más o menos la temporada empieza de febrero, de 15 de febrero a 15 de marzo, es la floración del cítrico. Después viene la multiflor, que es de abril a mayo, que es la multiflor. Después tenemos el mangle, que es de mayo a junio. Y después hay un receso, que nos viene otra floración, la que está ahorita, que es de noviembre a diciembre, que es la miel invierno. Tenemos esa floración, la principal es la Santa Catarina, que es una muestra de lo que está aquí sobre la mesa. Y hay otra flor que le llamamos de espino blanco. Es una miel multiflora, que son cuatro flores que se juntan en esa melada. La miel divino tesoro. Por supuesto que es importante conocer las propiedades que nos ofrece este producto derivado de la colmena. Y nos encanta hoy tener la oportunidad de conversar con un grupo de jóvenes, chavas, talentosas, comprometidas. Y que están ya interesadas en comprender cómo la miel impacta positivamente en nuestra salud, si la consumimos de la manera correcta. Hay que decirlo de entrada. Y pues le agradecemos mucho al maestro Eric León, quien es químico, farmacobiólogo. Y que está acompañando a estas chicas en este proceso también formativo. Le agradecemos que las haya traído hoy para poder conversar con todas y cada una de ellas. Y compartir esta información con la audiencia de Veracruz Agropecuario. Muchísimas gracias a Ana Karina Huesca Obando. Bienvenida, Ana Karina. Gracias también a Lisset Pozo Sánchez. Hola, Lisset. Bienvenida. Gracias. Raquel Eunice Hernández Salas. Gracias. Hola, Raquel. Y Fernanda Contreras López. Bienvenida, Fer. Hola, muchas gracias. Ellas son estudiantes de la Facultad de Químico-Farmacobiólogo de la UB, de noveno y octavo semestre. Están casi por salir, pero pues hoy precisamente nos van a compartir de esta experiencia. Y quisiéramos, Ana Karina, que nos des un poco de contexto. Ya han estado aquí en otras ocasiones, pero recordemos un poquito cómo surge la vinculación de ustedes con este sector productivo apícola. Bueno, nosotras somos estudiantes de COFE, como mencionaste, pero dio la oportunidad del semestre pasado empezar a tener servicio social aquí con la empresa Quirel, que es una empresa apicultora, además de hacer ellos productos a base de miel y de otros derivados de la colmena. Entonces, se nos da la oportunidad a Liss y a mí y pues ahorita nuestras dos compañeras están integrándose como nuevos servicios sociales. Ah, qué buena onda. Pues la verdad es que a nosotros su presencia y saber que están haciendo este trabajo nos brinda mucha esperanza porque estamos profesionalizando también un rubro, un sector y abordándolo desde un tema también de su área de estudio que es sumamente importante. Por ejemplo, este asunto de las propiedades de la miel y sus componentes es un tema que regularmente nos interesa a todas y a todos. Así que, Liss, cuéntanos al respecto. Sí, bueno, pues es muy importante que sepamos qué estamos consumiendo, la composición de la miel, saber que además de tener carbohidratos, que los principales son la fructosa y la glucosa, también es un alimento que contiene proteínas, aminoácidos, también contiene minerales y vitaminas. Y que estos van a aportar un beneficio a nuestra salud si lo consumimos de manera adecuada y no excedernos. Exactamente, porque de repente hay quien quiere resolver todo un día y con cuatro cucharadas de miel y pues tampoco se trata de eso, eso puede ser contraproducente, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y pues también es necesario saber que no solo existe un tipo de miel, sino hay diferentes mieles que vienen de diferentes floraciones, con diferentes climas. Entonces, eso también va a tener diferentes propiedades, porque también otra cosa importante que tiene la miel es que son metabolitos secundarios, que son sustancias que segregan las plantas y que a partir de esas le dan precisamente estas propiedades terapéuticas que tiene la miel. Entonces, creo que es súper importante que abramos como esta conversación y nos introduzcamos como a estos temas, a la investigación y todo. Exactamente. Y hablando de las maneras correctas de consumirlo, cuéntanos Raquel algunas de las recetas de las cuales tú ya has investigado, traes incluso hasta una, nos puedes compartir una experiencia con algo que tan solo de leerlo se me antoja. Escuche usted, pan de zanahoria y galletas de polio, de propóleo y miel. Polen. Polen y miel. Sí, bueno, pues nosotras trajimos unos postres que hicimos y bueno, en cuestión de las recetas son muy sencillas, solamente incorporamos la miel en lugar de azúcar. En caso de las galletas, ahí mezclamos ingredientes secos y ya después con húmedos, ahí incorporamos la miel. En el panqué de zanahoria es algo parecido, solamente lo ponemos junto con zanahoria y huevo. Y también, bueno, mi compañera ya les hablará de los muffins y buscamos que tenga ese sabor sin igual exceder ciertas cantidades de pocas cucharadas para que pueda dar ese toque, pero no pasarnos de ahí. Oye, solo por cuestión de oficio, les diré que deduzco que las empanadillas son de alvarado, ¿sí? Sí, cierto, es otro de los postres de los cuales también hablaremos más adelante, pero sigamos compartiendo y describiendo a detalle la mesa que está hoy aquí para quien nos escucha a través de radio, Raquel. Sí, claro, bueno, tenemos de este lado el pan de zanahoria que tiene un betún de yogur natural con miel y también tenemos los muffins y las galletas. Estas galletas tienen miel y además arriba, como decoración, pues en lugar de ponerle chispas o chocolate o algo, se les puso propóleo. Ah, polen. Polen, perdón. ¿Ya ves? Se me pegó. Polen. Son primos hermanos. Oye, Fernanda, ¿y tú también tenías la tarea de preparar unas recetas? Sí. Y nos dicen que son bastante prácticas y sencillas, ¿es cierto? Sí, intentamos también presentarles postres porque es lo que más lleva la atención a las personas, a los niños, a la familia en general. Es verdad. Entonces también les traemos una muestra de unos muffins de miel con manzana, pero pues la idea es también que puedan utilizar cualquier fruta. Y pues sí, es muy sencillo de elaborar. Lo único difícil podría ser que tiene que ser en el horno, pero simplemente se mezclan la harina, el polvo para hornear, canela y los demás ingredientes de leche, aceite y la miel, por supuesto. Muy bien. Miren, vivimos en un país en el que tenemos un nada orgulloso primer lugar de obesidad infantil. La verdad es que ese es un tema que tenemos que ponerlo, como tú bien dices, sobre la mesa. Tenemos que provocar el diálogo y discutirlo porque necesitamos conocer más este tipo de información para generar alternativas, producirlas, cocinarlas, brindárselas a las infancias para que aprovechemos nuestro entorno, ¿no? Y también evitemos contribuir a diferentes enfermedades de este tipo. Así que en ese sentido, Liz, nos gustaría que nos recuerdes, perdón, Karina, recuérdanos los beneficios que representa el consumo de miel, insistimos, de manera correcta y moderada. Sí, claro. Mira, como mencionaba Liz, la miel y aparte otros componentes, como por ejemplo el polen, tienen muchos metabolitos secundarios. Aparte también tienen, pues como mencionaba, glucosa y fructosa, pero no son como las azúcares refinadas que pues estas hacen daño al organismo y pues tienden a engordar a las personas. Entonces, estas nos van a ayudar, aparte de otros beneficios, a calmar la ansiedad de lo que cuando se te antoja algo dulce, porque ya estamos muy habituados a comer cosas dulces a lo largo del día. Entonces, nos va a ayudar a calmar esa ansiedad, pero aparte tiene otros beneficios, porque también ayuda como lubricante para la garganta. Entonces, nos va a ayudar tanto para aliviar la tos como para el tubo gastrointestinal. Entonces, esta también va a calmar las molestias y aparte también el cerebro, pues necesita un aporte energético para poder funcionar. Entonces, nos va a ayudar con problemas de la memoria. Hay estudios que de hecho indican que una cucharada de miel al día ayuda a mejorar la memoria. Guau. Y estamos viendo unas imágenes en pantalla para que nos escuche a través de radio. ¿Quién nos quiere recordar las propiedades terapéuticas que puede brindarnos el consumo de miel y derivados de la colmena? Sí, bueno, de manera general, las principales propiedades terapéuticas que se le adjudican a la miel es como antiinflamatorio, cicatrizante, antimicrobiano y antioxidante, que esto es súper relevante porque tiene un papel importante en las enfermedades crónico-degenerativas, que tal como lo mencionaste, nuestro país pues lamentablemente vive en esta situación que es muy común. Entonces, pues claro que el consumo de la miel pues trae estos beneficios importantes. Ahí vemos más beneficios, Karina. Sí, bueno, ya habíamos mencionado algunos, también los metabolitos que contiene la miel y otros componentes como son el propóleo y el polen nos van a ayudar también a reducir el riesgo de alguna enfermedad cardíaca y pues aporta energía como ya lo habíamos mencionado. Entonces, consumir la miel regularmente, no en exceso, pero sí una cantidad moderada, nos va a ayudar también al aporte energético que necesitamos de día a día. Exacto. Qué idea tan creativa, qué linda también este concepto del recetario con los muffins de manzana y miel. Y para quien nos escucha en radio, Fer, ¿qué te parece si te echas los ingredientes? Sí, como ya mencionamos intentamos que sea muy sencillo, entonces se ocuparon solo dos claras de huevo, 250 gramos de harina, una cucharada de polvo para hornear, media cucharada de sal, tres cuartos de taza de leche, cuatro cucharadas de aceite y cuatro cucharadas de miel, una cucharadita de esencia de vainilla y los 125 gramos de manzana picada, que esa puede ser pues a gusto de cada quien, puede ser cualquier otra fruta. Muy bien. Y por curiosidad, ¿los están comercializando ya o es parte de su quehacer académico, investigativo, de campo y de consumo personal? Solo de campo y consumo personal, por el momento. Por el momento, pero ¿por qué no? Hay una alternativa, ¿verdad? Existe una posibilidad para explorar en el mercado. Y bueno, yo creo que también es súper importante recordarle a la gente la necesidad de consumir productos naturales, chicas. Sí, eso es súper importante porque como ya lo había mencionado mi compañera, actualmente también ya hay muchos productos con conservadores, modificados, alterados. Entonces, el hecho de que nosotros incluyamos productos naturales sin conservadores ayuda a mejorar incluso, alargar nuestro tiempo de vida. Entonces, pues creo que es súper importante incluirlos en nuestra dieta diaria. Claro. Y ya nos mencionaban acerca de las floraciones y vivimos en un estado sinceramente maravilloso con diferentes floraciones. Por ejemplo, hace rato veíamos este ejemplo de álamo que son de cítricos y aquí vemos también floraciones específicas. Díganos, por favor, ¿qué ejemplos trajeron? Y de paso me gustaría conocer si ustedes tienen alguna predilección en especial por alguna floración y por qué. Bueno, en Quirel nosotros manejamos seis tipos de mieles. Igual por el tipo de floración va a ser en el periodo del año que vamos a obtener este tipo de miel. Por ejemplo, en los meses de diciembre, enero se obtiene la floración de la flor de aguacate. Entonces, podemos obtener una miel de flor de aguacate y este es muy dulce y sabe como a caramelo. Igual le mencionaban de los invitados de Alvarado a Veracruz. De ahí podemos llevar a las abejas a obtener una miel de manglar. Esa es en el mes de marzo. Y esta es mucho más líquida porque no cristaliza tan rápido como otras mieles. Entonces, es más líquida, es más clara, deja pasar más la luz y es menos dulce que las demás. De hecho, hasta algunas personas nos han dicho que hasta se siente un sabor saladito. Es verdad. Y en comparación a una miel que se obtiene por las zonas de Perota, en los bosques de niebla, es una miel que cristaliza muy rápido. Se le dice miel mantequilla, perdón. Y esta es muy granulosa y es muy amarilla y de hecho es muy espesa. Entonces, por eso se le dice mantequilla, porque se puede agarrar como mantequilla y untarla en una tostada o en algo. Sí. Y hablando de cristalizar, en ocasiones hay mitos y realidades. Hay gente que ve la miel cristalizada y ya con eso la descarta, pero no necesariamente, ¿no? ¿Algún tip que le puedan dar a las personas a la hora de adquirir una miel, un producto y de tener la certeza de que lo está haciendo con las personas correctas? Es decir, ¿cómo aprender a consumir y a diferenciar una miel de calidad de una que no en el mercado? Pues nosotros siempre decimos que si cristaliza es muchísimo mejor, porque quiere decir que la miel no está rebajada. Hay algunas personas que inclusive cuando la miel está muy cara, digamos que la miel de flor de aguacate está cara, la mezclan con otro tipo de miel. Por ejemplo, si la de flor de azar está barata, la mezclan y abaratan los costos, pero no es una miel 100% de flor de aguacate o del tipo que tú estás buscando. Entonces, sí ver, informarte con los productores y ver la composición de la miel. Exacto. Conversa un poquito con los mercados regionales de entrada, aquí nos gusta decir, conversa un poquito con el productor o la productora y ahí vas a darte cuenta también cuál fue el proceso en el que fue elaborado y lo que están ofreciendo. Raquel, ¿qué recomendaciones darías a la gente que ve ahora mismo este tema y que está interesado en incorporar en su dieta este tipo de alternativas naturales? Bueno, pues que lo hagan con moderación primordialmente, que busquen esas alternativas en donde lo puedan usar ellos, ya sea en el desayuno. Bueno, nosotros trajimos estos ejemplos de recetas, pero pueden haber otros iguales. Trajimos un ejemplo de receta salada, quizá ahí también pueda incorporarse la miel. Y bueno, o sea, hacerlo a gusto de cada quien, pero siempre con moderación. Exactamente. Y respetando los ecosistemas. Pues queremos felicitar a las chicas, qué interesante se nos hace saber que un grupo de químicas están fusionando saberes y talentos con los productores apícolas veracruzanos. Por lo pronto, muchas gracias a Ana Karina, a Alicet, a Raquel y a Fernanda por haber venido, que les vaya muy bonito. Y vamos a pausa y regresamos con el estriado del tiempo. Y más adelante, desde Alvarado, Veracruz, nos presumen de su escuela técnica pesquera. Volvemos. Para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba, arriba y arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero por ti seré, por ti seré, por ti seré. En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma, luz y alegría, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Hoy les canto la bamba, hoy les canto la bamba, con sentimiento, melodía que naciera, melodía que naciera en el sotabento, y arriba, 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 y ahí yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la mamá, cuando canto la mamá, me siento fano porque sé que es el himno, porque sé que es el himno Veracruzano, arriba y arriba, arriba y arriba. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Con la bruja continúa esta emisión de Veracruz Agropecuario, gracias a nuestro compañero Jorge Monge, que desde el centro de redes de RTV nos reporta mensajes como los siguientes. Así García, la miel de la huasteca veracruzana es rica en sabor, olor, color y minerales que no tienen comparación. Suscribo así, muchas gracias por escribirnos y por tus comentarios. José Bautista Castillo, me interesa el tema sobre la miel, felicidades a las invitadas. Lucero Hernández, saluda a la servidora y a la productora Ana Laura, gracias Lucero, saludos. Y por acá también José Luis Ortiz Vázquez nos dice los siguientes saludos y felicitaciones a mis colegas de carrera. Tema muy interesante, el de las propiedades terapéuticas de algo tan natural. Saludos desde Naucalpan, gracias y saludos a Naucalpan, a José Luis, por estarnos acompañando a través de redes sociales. Recuerde que si quiere conocer algo de los temas que aquí estamos compartiendo puede comunicarse 22 88 42 35 00 y también a través de las diferentes plataformas en redes sociales desde las cuales transmitimos en vivo de Jalapa para el mundo. Y ahora queremos conocer cuál es el comportamiento meteorológico para las próximas horas y es momento de escuchar el estado del tiempo. Hola, Yafet Cervantes, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Adelante, te escuchamos. Hola, Isabel, ¿qué tal? Muy buena noche, gusto en saludarte y también a todo el auditorio esta jornada de martes con las condiciones de tiempo estable. Ya notamos un incremento en las temperaturas, tanto las mínimas, pero particularmente las máximas son las que ya pudimos sentir que incrementaron asociado a la disminución de la cobertura nubosa y también a el cambio en la dirección del viento que ha estado dominando del este, este, sureste en el transcurso de la jornada con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora. Lo que también es que la presencia de nieblas estas primeras horas de la mañana de martes en algunas zonas de forma muy densa, pues estuvo presente. Y bueno, el pronóstico para las próximas horas sugiere que las condiciones de tiempo van a tener poco cambio. Nuevamente podrían estarse presentando desarrollo de nublados en las primeras horas de la mañana con probabilidad de dejar nieblas hacia lo que es la zona de la zona norte de Veracruz, particularmente la región de Iguatlán de Madero, hacia la zona de Chicontepec, Iguatlán, la zona de Poza Rica, donde se pueden presentar nuevamente condiciones de nieblas hacia las zonas de Nizantla y nuevamente la región de Veracruz, Bocla del Río, la zona de Piedras Negras, la Lixcoyan, hacia la zona de Tierra Blanca, con tendencia a disiparse gradualmente conforme transcurra la jornada. Las temperaturas actuales son de 26 grados en la zona de Pánuco, en esos momentos 23, 24 grados en la zona de Tuxpan, hacia la zona de Poza Rica con 23 grados. En el puerto de Veracruz con 24 grados después de que esta jornada se alcanzó temperaturas máximas aproximadamente a los 28, bueno, ya ha descendido el termómetro, pero con 23 grados. En la zona de Piedras Negras, Cotax, las temperaturas en esos momentos de 25 grados, 24, 25 grados. La zona similar hacia la zona de Tuxtepec con 28 grados y la zona sur de Veracruz, Cuartacualcos, con 25 grados en estos momentos. El pronóstico sugiere temperaturas mínimas para las cuencas de los ríos Pánuco, Tuxpan, Casones y Tecolutla, en orden de los 19 a 20 grados el día de mañana, si es que las mínimas en ese rango, las máximas aproximándose a los 29, 30 grados. Tal es el caso de la región de Pánuco, la zona de Tuxpan con 29 grados, Poza Rica también con 28, 29 grados. En la zona de la cuenca del río Nautla, Mizantla, temperaturas mínimas 20, 21 grados. Las mínimas, las máximas, 28 a 30 grados. Similar hacia la zona de la costa centro de Veracruz, temperaturas mínimas de entre 20 a 22 grados. Las máximas ya aproximándose a los 29, incluso superando los 30 grados. La sensación de calor va a ser mayor el día de mañana, miércoles. Las zonas de montaña, Jalapa, con temperaturas mínimas de entre 13 y 14 grados. La similar hacia la región de Coscumatepec. La zona de Córdoba, Orizaba, con 15, 16 grados. Las mínimas, las máximas, por su parte, alcanzan entre 26 grados a 27, 27 grados aquí en Jalapa. 27, 28 grados hacia Córdoba, Orizaba. Y en la zona sur, Cuenca de Papaloapan, Cualzacualcos y Tonalá, temperaturas máximas de entre 30 a 31 grados. Las mínimas, de entre 20 a 22 grados. Así es que esas condiciones de tiempo con poco cambio. Sin embargo, estamos dando seguimiento al pronóstico que sugiere la aproximación de un frente frío. Sería el número 30 de la temporada. El cual puede analizarse en el norte de Veracruz hacia la jornada del día jueves. Esto va a favorecer, por una parte, que el viento nuevamente se fije al norte, hacia esa jornada de jueves. Sin embargo, no estaría intensificándose. Más bien, estaría manteniéndose la probabilidad de desarrollo de nublados. Eso sí, a la zona norte de Veracruz, la Cuenca de Pánuco, la zona de Tuxpan, la zona de Colutla. Con un incremento de la nubosidad hacia la jornada del día jueves. Incluso no se descarta alguna precipitación de forma aislada. Pero el pronóstico sugiere que el frente se va a estacionar en esa región hacia el viernes. Sin embargo, se analiza que un nuevo frente frío, que es muy probable sea el 31, el frente frío número 31 de la temporada, esté recorriendo el estado de Veracruz de sábado para domingo. Es por ello que entonces en este periodo se pronostica con intensidades mayores el viento. Es posible que para el día sábado las velocidades máximas estén alcanzando los 60 kilómetros por hora, 50, 60 kilómetros por hora, y sería para el día domingo cuando el pronóstico sugiere 70, 80 kilómetros por hora. Incluso hay que estar atento a la población en la zona de costa, ya que las rachas pueden incluso ser mayores. Hay algunos modelos que sugieren velocidades mayores a los 80 kilómetros por hora. Así es que hay que tener eso en cuenta, que puede ser mayor a estos rangos. Y con ello nuevamente esperaríamos un fin de semana nublado, húmedo, y con condiciones de descenso de temperatura, que sería más sensible de sábado para domingo. Así es que, y sea la mala auditoria, esa es la perspectiva del tiempo hacia el fin de semana. Mientras tanto, pues, a seguir aprovechando estas condiciones de tiempo estable en las siguientes 24 a 36 horas. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Yafed. Efectivamente, un respirito. Te agradecemos mucho. Que tengas linda noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la Zona Central del Estado de Veracruz te presentan los precios del ganado del mes de enero. Vecerro hasta 160 kilogramos. De acuerdo a calidad, fluctúa entre 58 y 60 pesos. Vecerro para engorda de 231 a 300 kilogramos. Fluctúa entre 51 y 52 pesos. Vecerro para engorda de 301 a 350 kilogramos. Fluctúa entre 49 y 50 pesos. Vecerro para engorda de 301 a 400 kilogramos. Fluctúa entre 47 y 48 pesos. Vecerro para engorda de 170 a 230 kilogramos. Fluctúa entre 46 y 47 pesos. Novillona para engorda de 231 a 300 kilogramos. Fluctúa entre 44 y 45 pesos. Novillona para engorda de 301 a 350 kilogramos. Fluctúa entre 42 y 43 pesos. Novillona cría. Fluctúa entre 45 y 70 pesos. Vaca gorda. Fluctúa entre 35 y 36 pesos. Vaca flaca. Fluctúa entre 29 y 31 pesos. Toro. Fluctúa entre 37 y 38 pesos. Cerda para el abasto, 47 pesos. Lechón. Fluctúa entre 1.200 y 1.500 pesos. Mula, 20 mil pesos. Borrego. Fluctúa entre 42 y 45 pesos. Caballo para el abasto, 25 pesos. Litro de leche Puerta Corral. Quecero. Fluctúa entre 9 y 10 pesos. Liconza. De acuerdo a calidad. Fluctúa entre 9.50 y 10.80. Los rangos de precios. Se manejan de acuerdo al municipio, localidad y calidad del animal. La heroica y generosa Ciudad de Alvarado se encuentra presente hoy en el estudio de Veracruz Agropecuario. Y eso nos da mucha alegría, nos brinda orgullo y tener la posibilidad de a través de este medio público compartir del importante trabajo que realizan en una institución noble, pública, que atiende rubros tan relevantes para esta región como lo es la pesca. La Escuela Secundaria Técnica Pesquera número 20 está presente hoy en el estudio. Y de entrada, bienvenidas, bienvenidos. Qué enorme dicha que estén por acá con nosotros en esta ocasión. Que es la primera vez, no puedo creerlo. No habían venido antes. Entonces, ¿ya ven cómo son? Pero lo importante, exactamente, a partir de hoy así sucederá. Muchísimas gracias, Maestra Rocío Martínez Chávez, coordinadora académica de esta Escuela Secundaria. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Gracias a usted. Gracias también a la doctora Yadira Silva Cruz. Ella es maestra en acuacultura y es un gusto enorme recibirte. Gracias, igualmente, de estar aquí. Gracias. Y gracias también al ingeniero Juan Carlos Rojas Prado. Él es maestro en artes de pesca y me muero de ganas porque nos expliquen qué consisten las artes de pesca. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está? Gracias. Muy bien. Muy bien, Isela. Gracias. Pues yo estoy evidentemente emocionada. Siempre que conozco instituciones como las que ustedes hoy representan, me da esperanza. Me hace pensar que hay gente en este país haciendo bien las cosas y atendiendo a juventudes que requieren de preparación, de acompañamiento, de generación de destrezas para atender las vocaciones de cada municipio y de cada región. Y en este caso, ¿qué decir de Alvarado que usted no conozca? O a lo mejor de Alvarado habrá escuchado mucho, pero hoy escuchará particular acerca de esta Escuela Secundaria Técnica Pesquera número 20. Cuéntenos, maestra Rocío. Bueno, pues nosotros estamos aquí para promocionar nuestra escuela muy querida, la Escuela Secundaria Técnica Pesquera número 20, ubicada en la calle Héroes de Chapultepec. A la orillita de ahí de la Laguna de Alvarado tienen la escuela a su orden. Nosotros somos una escuela que tiene internado para varones, donde los jóvenes se pueden quedar y dormir, comer, hacen sus tres comidas. Estamos abiertos a todos los niños que vayan. Tenemos una plantilla docente que se apega a la enseñanza a través de las necesidades de los niños. Es muy importante el trabajo que hacen los maestros. Ahorita a través de nuestro nuevo modelo de educación, los maestros están integrados por campos formativos y trabajan los proyectos, como nos lo indica el nuevo modelo. Entonces, pues este trabajo por proyecto es muy apegado a la realidad que vive el joven. Entonces, en Técnica 20 estamos con una plantilla de docentes de 18 profesores capacitados, profesionistas, que trabajan y se apegan a las necesidades del alumno. Sí, 18 maestros, contamos con ellos. Ahorita tenemos una matrícula de 154 alumnos y venimos a eso, a proporcionar nuestra escuela. Aquí los maestros de pesca, la maestra de acuicultura, nos van a decir qué hacen en la Técnica 20, cómo enseñan a los niños. Eso. Qué enseñan. A ver, adelante. A ver, doctora Silvia, comencemos contigo. Ay, gracias. Bueno, como bien decías al principio del programa, las técnicas están dedicadas a la vocación del lugar. Donde están, y pues, como bien sabemos, Alvarado es netamente pesquero, ¿no? Y tenemos cuatro tecnologías, entre ellas la acuicultura, de acuicultura ustedes, tú ya sabes mucho. Entonces, la acuicultura en México está compuesta básicamente por pequeñas empresas y muchas de ellas son familiares netamente para autoconsumo. Entonces, los chicos, aunado al programa de tecnología que tienen todas las secundarias técnicas, bueno, todas las secundarias generales en el país, esta temática la enfocamos a la acuicultura. Y aparte de los proyectos académicos, contamos con un proyecto productivo, en este caso, por el momento solo estamos trabajando tilapia. Y los chicos se apegan al proyecto, se comprometen mucho con el proyecto. Verás por ahí unas fotos donde pues están... Ajá, cuéntanos esto que estamos viendo en pantalla para que nos escuchen a través de radio. Bueno, esto es del maestro Juan Carlos en su materia de pesca. Estas son las artes pesqueras, ingeniero. Sí, aquí lo que veíamos en esa imagen es una práctica de pesca de captura de camarón blanco. Ajá, ¿en dónde se hacen esto? ¿Y en Alvarado? Así es, en lo que es la costa del Golfo de México. Sí. Obviamente a una altura donde está la zona para pescar el camarón. Y estas artes de pesca son redes agalleras. También se le llaman, se le conocen como tendales. El pescador tiene la falsa creencia de que el tendal es el que se utiliza para la pesca de robalo. Pero todas las redes que se atienden son tendales, son llamados tendales. Aquí es una práctica donde los alumnos van con toda su seguridad. Cada uno ve que llevan su chaleco salvavidas. Contamos con una embarcación con un motor que tiene aproximadamente dos años que se acaba de adquirir. Y en el cual los alumnos aprenden lo que es la maniobrabilidad de la embarcación. Aprenden cuáles son las características principales de una embarcación. Como son la eslora, la manga, el puntal, la proa, la popa, la manga de babor, la manga de estribor. Y ellos con esta práctica pueden aprender a lo que es la maniobrabilidad del equipo, el manejo de la herramienta. Y se enfrentan ahí a conjugar lo que es la parte teórica y práctica de la materia. ¡Qué maravilla! Vemos estas caritas de alegría. Me puedo imaginar toda la diversión y la emoción que debe ser. Tanto información que reciben en las aulas como estas actividades en campo. Por ejemplo, en el caso de la acuacultura, ¿qué tipo de actividades desarrollan, maestra Yadira? Bueno, como te decía, tenemos el proyecto productivo de tilapia. Aquí los chicos aprenden el manejo desde la cría hasta la venta de tilapia. Pasan por el proceso de aprender a hacer las biometrías, de hacer cálculos alimenticios, de hacer división por tallas, por tamaño. Y no ha faltado, fíjate, tengo dos años apenas en la técnica 20. Y no ha faltado el niño o niña que me dice, es que mi tío hace, tiene sus estanques, pero quiere saber cómo se hace esto porque él no lo realiza. Entonces, la idea aquí es que los chicos aprendan algo que puedan aplicar. Y que incluso ya lo están aplicando algunos en su vida diaria con sus familiares. Y quién dice que no, bueno, es el primer escalón en la acuacultura. En Veracruz tenemos ya incluso posgrados en acuacultura. Sí, sí, sí. Entonces, es la idea encaminar a los chicos a esa profesionalización y que la comunidad se vea beneficiada. La técnica pesquera, bueno, yo creo que todas las técnicas, pero esta en especial busca realizar un cambio significativo en la comunidad. Que sea para que lo que aprendan los chicos los lleven a sus casas, los lleven a sus familias, a su comunidad. Y pueda mejorar la vida de ellos. Y quién dice que no, al final alguno de ellos sea un emprendedor, que tenga su producción o continúe con lo que ya está haciendo su familia. Sí. Entonces, te decía, los chicos se comprometen muchísimo, muchísimo con el proyecto, se emocionan. No pueden ver una pérdida de una tilapia porque lloran. Se le paga la vida de ellos. Sí, sí. Pero bueno, ya aprenden que es algo. Algo que es parte del proceso. Claro, de la prueba y error es parte del proceso formativo, también el desapego. Así es. ¿Cómo está estructurada la escuela, maestra Rocío? Tenemos departamentos donde cada departamento tiene una coordinación. La escuela es grande, contamos con 56 personal y cada uno está estructurado por departamentos. Tenemos el departamento de la coordinación docente, de la cual soy encargada. El departamento de servicios complementarios y el departamento de servicios generales, que es el personal de apoyo y intendencia. Entonces, así nos manejamos. Tenemos departamento médico, contamos con una doctora, un dentista, odontólogo y la enfermera. Esto es para los niños internos en la tarde, que estén bien atendidos. Y ahí pueden ir los chicos a consulta y se les atiende. Cuando hay necesidad, los niños que se quedan, desayunan, almuerzan y cenan. Cuentan con todos los servicios y no tenemos el aquello de que se les niegue la comida. Los jóvenes comen hasta que quieren. Ya ven, esa edad donde juegan, andan. Eso me parece que tienen una pata hueca y comen. Oiga, pero qué interesante, porque estamos hablando en ocasiones de algunas poblaciones o juventudes vulnerables o de escasos recursos. Por ríos. Tenemos muchas localidades por ríos donde es un apoyo tener donde dejar al joven. A su criatura, a su muchacho. Y los recogen los viernes, los traen a veces los lunes de la mañana o el domingo por la tarde. Por eso nosotros queremos que todos conozcan que tenemos una escuela secundaria técnicamente con internado para varón. ¿Para qué? Para que esta sea su mejor opción. Que aprovechen lo que el gobierno nos facilita para que avancemos académicamente y que los chicos se lleguen a realizar en la vida. Y el estudio es la mejor forma de lograr una mejor calidad de vida. Entonces, técnicamente se prepara con proyectos situados, apegados a la realidad. Trabajamos de forma lúdica. Los niños se recrean mucho porque buscamos las formas, las temáticas en diferentes temporadas del mes. Ahorita es el Día del Amor y la Amistad, ya le tenemos por ahí una actividad donde ellos desarrollan sus emociones, donde surge el espíritu, lo que traen dentro, sacan de adentro para afuera lo que traen. Y la verdad, yo tengo 15 años de trabajar en la Técnica 20 y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta institución. Y yo creo que mis compañeros también, que algunos tienen más tiempo. Entonces, ahorita, ¿qué queremos? Hacer una buena promoción para levantar nuestra matrícula. Que todo mundo sepa que en Técnica 20 la Técnica tiene habilitado para tener mucho más internos, niños internos que nos llegan de todas partes del Estado, incluso de México. Nos llegan de muchas partes. Teníamos una vez uno de Nuevo León. De muchas partes nos llegan, licenciada. ¡Qué bonito! Y pues, con los brazos abiertos esperamos mucho tiempo. Me imagino que en 51 años verá cantidad de historias que habrá ahí. Y en redes sociales nos preguntan, ingeniero, acerca de la red, ¿se llama? Es un arte de pesca llamada atarraya. Alta, la atarraya. A ver, descríbela, porfa. Sí, mire, esta es un modelo a escala, el cual de los alumnos de segundo grado, ya con los conocimientos previos que obtuvieron en primero, yo les doy el proceso para poder realizarla. Y es de tipo artesanal. Aquí la maestra le está mostrando lo que es una aguja, ¿sí? Esta aguja, por ejemplo, es de aluminio. ¡Ay, qué bonito! Esa es de madera. Hay de plástico también. Hay diferentes tipos de materiales para poder construir esto, que es una herramienta de trabajo. La cual ellos aprenden a utilizar, ¿sí? Y a elaborar, para elaborar su arte de pesca a través de un proceso técnico de construcción. Aquí yo traje un modelo que está semi-terminado, ¿sí? Y un modelo que ya está terminado. Simulamos los tres colores, el verde, blanco y rojo, por la bandera de México. ¡Está bien bonita! Entonces, ¿cuánto tiempo lleva un chico a aprender a hacer? Aprender a hacer la atarraya de uno a dos meses, aprender a hacerla. Pero para el proceso de construcción, como ellos apenas están aprendiendo, sí demora un poquito más de tiempo, aproximadamente seis meses en hacerla. ¿Y qué tal a la hora de extenderla? También se les enseña ese proceso que es parte de su aprendizaje, porque así como se les enseña a construir, a reparar, a elaborar el arte de pesca, en la escuela también se les enseña cómo se usa, cómo se maneja, cómo se le da el mantenimiento al equipo. Perfecto. Pues queremos seguir conversando con ustedes. La verdad, los emplazamos a que regresen, por favor. Se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, maestra, datos de contacto para más información. Horario de trabajo ahorita para preinscripciones, porque tenemos preinscripciones a partir del primero al cinco. El director ahorita nos está dando todas las facilidades, el maestro Francisco Sánchez Valdés. ¿Tenemos diez segundos? Ajá. ¿Teléfono? Horario de nueve a trece. Teléfono. Teléfono dos noventa y siete seis ocho ocho dos nueve nueve siete. Perfecto. Y nosotros en redes sociales compartimos los datos de contacto de la Escuela Secundaria de Técnica Pesquera número 20 de Alvarado, Veracruz, para quien quiera más información. Muchísimas gracias por haber venido. Que estén muy bien. Y con esta alegría que nos deja el pueblo de Alvarado en el corazón y las estudiantes de Química, les pedimos esta emisión de Veracruz Agropecuario. Muchísimas gracias. Y muy bien. Gracias. Gracias.